Na, 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 na Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Te entré no me va todo que todavía tengo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría buscando tu saliva Una brisa que libera, refresca el corazón Enséñame la vida porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor de lo prohibido Y entré no me va todo que todavía tengo dentro La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti La razón que está en el recuerdo Y se me va la voz La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas y de rodillas Y se me va la voz Gracias.